¿Por qué te dedicaste al fitness? Porque de pequeñito me hacían bullying en clase, era el gordito de la clase y de la pandilla, y llegó un momento que dije, hasta aquí. Entonces me metí en un gimnasio con 12 añitos y hasta hoy, que han pasado 45 años. O sea que todo empezó por el bullying. ¿De alguien en particular? De un profesor en concreto, que me machacó mucho en esa época de ese séptimo DGB y decidí cambiar de vida. Y dedicarme al deporte, que tanto estímulo y tanto de bonito tiene, y que tanto me ha revertido en satisfacción personal.